No me confundas con tu pesadilla Yo solo quiero hablar con la verdad No me interesa si es una osadía Yo ya tuve mucho y lo dejé atrás Yo solo quiero levantar las manos Ser como el humo que da la señal A todos aquellos inteligentes que No desafía en la ley natural No desafía en la ley natural No me preguntes cuál es la salida Yo no soy quien puede hacerte despertar El miedo a perderte cubre bien la herida Pero te ha hecho perder mucho más Yo solo quiero levantar las manos Poco equipaje es mejor al viajar De nada sirve cargar control Y es porque pesa mucho y son una presión Nada está escrito, solo existo yo Yo solo quiero levantar las manos Poco equipaje es mejor al viajar De nada sirve cargar control Y es porque pesa mucho y son una presión Nada está escrito, solo existo yo Nada está escrito, solo existo yo Yo solo quiero levantar las manos Soy como el humo que da la señal A todos aquellos inteligentes que Se cuida que lo nichts Y es porque lo gustan No desafía en la ley natural 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 ¡Suscríbete al canal!